¡Miren su patita! ¿Cómo la va a tener el sol? ¡Miren su patita! ¿Cómo la va a tener el sol? ¡Yo lo estoy firmando! ¡Yo sé mi derecho! ¡Yo estoy pelado! ¡Miren su patita! ¡Yo lo estoy firmando! Además de que sulla acaa de otros ¡Miren! ¡Es que yo pienso queso! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video